Música Que pasa loco Que pasa loco Como estais Si dirais dos videos Si dos videos Porque Os dije que iba a subir todas las noches en la tienda Y pues A la casualidad que cuando he podido Grabar el video de antes Bueno cuando ha ocurrido lo de antes Pues ha sido casi llegando Acerca de la una de la mañana Así que nada Voy a grabaros vuestro video de la tienda nueva Me estoy abriendo Fortnite Así que si hacemos un par de minutillas Ya son la una Ahora mismo tengo en mi arreglado la una cero cero Así que nada más que es Abro a Fortnite Cambio la escena Y me enseño la tienda nueva Un segundín por favor No creo que tarde mucho Fortnite A abrirse Y nada pues Como llego un poco tarde a grabarlo Supongo que lo subiré para la 1 y 20 a lo mejor Porque ya sabéis que lo de la tienda Como es todos los días Vale no voy a hacer miniaturas diferentes La miniatura que tengo hecha La voy a poner siempre la misma Vale Porque Todos los días lo mismo Ir cambiando siempre de miniatura Un poco coñazo A ver si se abre Fortnite ya Realmente está abierto Lo que pasa es que no puedo Ya cambiar la escena todavía Porque no me sale para minimizar el juego Y tengo la otra pantalla Desenchufada ahora mismo Pues bueno chavales Ya estamos de vuelta ¿Vale? Ya ha entrado Fortnite Pues bueno Son las 1 y 03 Y vale Mira Esta es la nueva tienda de hoy ¿Vale? La hacha esta que está bastante guapa En verdad Pero no me la compraría Siempre se me voy a la skin de primera En todos los vídeos La tía esta Que en verdad La skin esta está guapa Lo que pasa que No veo yo que sea Legendario Esta skin que está bastante guapa El hombre sin cuello ¿Vale? Ya que tenía el hombre sin cuello Esta skin está muy chula ¿Vale? Pero me gusta más La mujer La mujer por lo menos tiene cuello ¿Vale? Pero que sí Esta skin está muy chula Chavales Y nada Me dio por aquí A la guerrera De las tierras altas ¿Vale? En boina verde Que yo la tuve Me la compré hace tiempo Pero la devolví Y vaya Y nada Estos bailes Lagrimones Y nada Poco más El hacha de estos Y el ojo salto en este Así que nada chavales Nada más por aquí ¿Vale? Así que ya está No me alarga mucho Por aquí abajo Tenéis mi vídeo Que acabo de subir De un hacker ¿Vale? Echadle un vistazo Y comentad ¿Vale? Porque es algo serio No es nada falso ¿Vale? No ha pasado Éramos cuatro Los cuatro lo hemos visto Lo hemos quedado pesteándolo Así que es totalmente real ¿Vale? Así que nada Nos vemos la próxima Adiós Hostia Por cierto chavales Que no se olvide Voy a darme como creador ¿Vale? Villas cosas así de YouTube Venga Tírame ya Tírame ya Tírame ya Tírame ya Tírame ya Gracias por ver el video.